de lo que han oído ustedes, de lo que yo he podido hacer y han grabado ustedes me dicen que les gusta y yo les digo a los músicos si quieren a Rosa María que es un merengue que a mi sobrino le gusta mucho los merengue el doctor está presente que no le digo su nombre porque me parece decirle su nombre o para Carlos porque él es un hombre muy grande y músico vamos a tocar un merengue se llama Rosa María hay trece de mayoría de las madres me presentaron a Rosa María trece de mayoría de las madres me presentaron a Rosa María si quieren y se pueden ser de la silla los besos de 10 y con grandes Rosa María Rodrigo Álvarez lanzamiento fichal de la campaña de Rodrigo Antoña la familia Álvarez Martínez Tragazo 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 Rosa María Rosa María desde la mayoría de las madres me presentaron a Rosa María sentí que mi cuerpo se estremecía a ver tu belleza incomparable sentí que mi cuerpo se estremecía a ver tu belleza incomparable es una plataña con puertas de reina que vivió ese tiempo en Barranquilla yo no creo que sobre la tierra necesita una mujer más linda yo no creo que sobre la tierra necesita una mujer más linda ay Rosa María mi sentimiento te reclaman yo no comprendo por qué tarda es decidirte vida mía es decidirte es decidirte es decidirte vida mía yo no comprendo por qué tarda yo no comprendo por qué tarda es decidirte vida mía ¡Henos enganchéo por Valleparco Rodrigo Álvarez el rey de la del merengue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!